¿Has comprado juegos que después nunca has llegado a jugar? Con tanto lanzamiento y grandes descuentos todas las semanas, a mí me ocurre todo el tiempo. Mi lista de juegos pendientes es inmensa y cada año que pasa lo único que ha hecho es crecer. Pero todavía tengo la esperanza de que alguna vez la terminaré. De esto se trata esta serie de videos, de mi experiencia terminando de una vez por todas con esta lista. Esto es The Backlog. En la versión anterior yo dije entre cuatro opciones, cuatro juegos de Mario para celebrar el 35 aniversario de Mario. También estaba aniversario. Y el juego elegido finalmente fue Yoshi's Island. Mi comentario de... Yo pensé que era más corto. Yo tuve un poco linterna mientras aero. Tuve la oportunidad de verlo jugar. No es que se diera muy habitual. Ahí coincidió un par de fechas. Sí, una cosa media loca. Y era todo que había que jugar. No era poco. Bueno, ustedes saben que... O no sé si lo vieron, pero a mí me gustó mucho el juego japonés que jugué antes. Pero no por eso a mí me gustan todos los juegos. Yo no voy a ser generoso cuando juegue The Backlog. Y lo cierto es que tengo varios hot takes. Así como... Opiniones controversiales respecto a Yoshi's Island. Que en general es considerado como un gran juego de la época. Voy a partir por lo bueno, obviamente. Es un juego técnicamente increíble. Yo no sabía que podía caber tanto juego en un juego superiante. ¿Ves? Yo te dije que era algo que rompía los esquemas de Superiante en su época. Entonces, algo especial tenía. Ah, sí. Es un juego muy largo. Que quizás seriamente he venido jugándolo en un tiempo no tan acotado de tiempo. También eso puede influenciar en mi opinión, sin duda. Es un juego estéticamente, visualmente muy atractivo. Y la mecánica del juego en general es entretenida, es relajante. ¿Sí? Pero, pero, aquí vienen mis... Pero esto es un review así rápido. Porque ya sé que el episodio ha sido hablático, además. Pero me parece que... Es que tengo tantas cosas que decir que me cuesta partir por lo más simple. Dilo todo, dilo todo. Yo te escucho. Mira, primero que todo, la música es muy repetitiva. La banda sonora es muy acotada. No sé cuántas canciones habrá en total. Yo me las jugaría no más de... Siete. Ya, diez. En muchos niveles. Entonces, un nivel traba otro escuchar la misma canción, con leds, modificaciones. Y eso a mí, a mí me gustan los juegos con buena música. Por eso me encanta Don Quino. Me encanta Mega Man. Me encanta Mario. Porque la música es como parte integral de la experiencia. Bueno, sin ir más lejos, los juegos musicales son probablemente mi género favorito de juego. Y Mario Galaxy, uno de mis juegos favoritos de la historia, juega mucho con la música. Así que... Entonces, para mí es un elemento importante. Este juego, al final lo jugué siempre en silencio. En mute y me escuchaba otra cosa de fondo porque ya me aburría la música. Eso me influencia harto. Lo otro es que un juego, aparte de que los niveles son largos, son cansadores porque te incentiva a ganar muchos ítems dentro de cada nivel. Entonces uno se está devolviendo y Yoshi ya se mueve lento. El doble salto es lento también. Como que todo el juego avanza lento. Entonces que más encima haya mucho que hacer por nivel, se alarga mucho la experiencia. Y una opinión más controversial todavía es que en mi opinión está mal diseñado. Mal diseñado tal como Sonic, que es un juego que a mí me encanta. Pero que, por ejemplo, Sonic, uno está diseñado para que uno vaya rápido. Pero uno va tan rápido, en los primeros juegos especialmente, que de repente se encuentra de la nada con cosas. Y es súper injusto el que uno choque con cosas y pierda todos los anillos. Claro, el juego está hecho para que uno lo juegue tantas veces que a veces se memorice los niveles. ¿Cierto? Pero desde una perspectiva actual, eso no es un buen diseño en el juego. Porque es un juego que te castiga permanentemente por cosas que no te mereces. En Yoshi's Island pasa mucho eso. Desde cosas que aparecen de la nada, hasta mecánicas que hay que activar en cierto orden. Pero tú no tenías cómo saber que eran en cierto orden. Y que no puedes retroceder. Entonces, no sé, de repente activaba una cuestión antes, que después me evitaba tener un coleccionable. Y no había cómo retroceder en el tiempo. Entonces, la única manera de tener ese coleccionable para mí era matarme y volver desde un punto medio. Y jugar mucho de nuevo. Entonces, eso alargaba mucho, mucho, todo el tiempo. Versus, un juego bien diseñado de Mario, de que si uno falla en una cosa... En todos los juegos de Mario pasa esto, de Mario reales, uno tiene una segunda chance de hacerle una tercera y una cuarta. Depende de tu habilidad, depende... O sea, realmente sientes que fallaste tú. Pero en estos casos es como, ¿por qué tenía que saber que eso era primero y esto después? No quiero comentar mucho más del juego, pero en realidad fue un juego del cual no salí contento. Pero era adorable. Sí, es adorable. Y tiene varias mecánicas muy divertidas, como transformarse en cosas, eso a mí me encanta. Pero, claro, yo siento que mis opiniones, por ejemplo, son... O sea, lo que dije ahora, son bien fundamentadas, no es como una ira de la nada. Son opiniones, no sé si objetivas, pero por lo menos intersubjetivas. Pero se llama un poquito... Quizá un juego que envejeció mal. Puede ser. Podría ir por esa línea que, en el fondo, la gente lo tenga tan arriba y que de repente lo juegues y no es que sea injugable, pero de repente uno dice, pero esto... No estoy jugando, estoy como haciendo otra cosa, pero esto no es jugar. No, sí, se estaba jugando. Pero... Sí, puede ser. Es que en ese tiempo debe haber sido muy apreciado porque al final es un juego tan largo, para lo que uno está acostumbrado en un juego de Super Nintendo, que claro que es valorable. Que un juego te rinda tanto. Una buena inversión. Sí. Entonces lo que viene ahora, Nemesis, es elegir el siguiente juego que voy a jugar y que voy a comentar en el episodio de final de mes de octubre. O sea, ¿te voy a tener un mes para jugarlo? Sí, sí, ahora son juegos que tengo más tiempo. Estoy a elegir un juego eterno ahora. En este caso tenemos juegos halloweenísticos, ambientados como tipo Halloween para celebrar el octubre también. Buena, buena ola. Las opciones que te tengo, Nemesis, y que ustedes también pueden votar en los comentarios, son las siguientes. Alan Wake. Un juego que yo jugué varios capítulos, pero no terminé. Bloodborne, la exclusiva de PS4 de PlayStation. Lo tengo también. Louise Mansion 3. Louise Mansion 3, un juego que tendría que darle prestado a... ¡Nemesis! A tu señora esposa. Y en cuarta opción, Hollow Knight. Un juego que tiene esa estética así como media gótica, que también ya lo tengo en la Switch. Es medio raro ese Halloweenístico. Te has puesto un Resident Evil, no sé, algo así como media gótica. Pero sí, yo no creo... O un Silent Hill, no sé. Yo creo que es muy válido. ¿Cuál de los cuatro juegos? Yo creo que... Porque para mí es quizá... Bueno, Bloodborne puede ser también, pero el que va más... En la línea de Halloween, Alan Wake. Creo que Alan Wake se merece un poco que a Ero lo viva bien. Lo retome bien. Ok, ok. Lo que sí... ¿Lo va a jugar en Xbox? Sí. Hay que comprarse los DLC. Lo tengo descargado ya. Ah, estamos. Los compré. Estamos. ¿Todavía tiene soporte en Xbox 360? Sí. Puta, qué buena marca en Microsoft. Bueno, Alan Wake entonces, un voto. El resto de las fotos lo ponen ustedes. ¡Ero!